En la localidad de Rafael Uribe, Uribe, la Bogotá Humana se cumple 100%. El programa de alarmas comunitarias ha sido muy importante y muy solucionador de problemas de seguridad. En la localidad de Rafael Uribe, el programa de alarmas comunitarias ha sido muy importante y muy solucionador de problemas comunitarias. Felicitamos a Rafael Uribe, Uribe, y le pedimos que ojalá nos lo siga proyectando, porque hay muchos lugares también que hasta este momento no hemos podido abarcar. Porque es parte del Uribe, Uribe, Humana, Participativa, Incluyente y Democrática.